Amigos de CDP Noticias, me encuentro con el alcalde de Guajimalpa, Adrián Rubalcaba. ¿Cómo estás, Adrián? Gracias por estar aquí, por invitarme. No, gracias a ti por recibirnos, Adrián. Me gustaría empezar a preguntarte algunas cosas sobre ti. Lo que tú digas. A ver, Adrián, del 1 al 10, ¿qué tan chilango te consideras? No, 2 mil. 2 mil chilango. ¿Por qué? Pues porque toda mi vida he vivido aquí, me ha tocado gobernar en diferentes alcaldías de la ciudad, he participado en el gobierno de la ciudad. O sea, yo he dedicado mi vida personal y mi trabajo al 100% a la ciudad. Excelente. Y ya hablando de la ciudad, en un puesto de garnachas, ¿qué pedirías? No, pues yo creo que a mí sopecitos. Ok, ¿de qué? De chorizo. Ándale. Oye, Adrián, ¿vas al gym? Sí, sí voy al gym. ¿Qué tanto vas al gym? Todos los días. ¡Guau! No falto ni los domingos. Ajá. Entonces, ¿podrías correr el Parque La Mexicana? Considerando que es el mejor parque del país, sin duda me encantaría correr el Parque La Mexicana. ¿En cuánto tiempo crees que correrías? Son 2 kilómetros y cacho. ¿Qué será? ¿25 minutos? ¿25? Tranquilo, ¿no? Pero pues eso es caminar. Pues casi, ¿no? Ok, ok, Adrián. Oye, ¿bailas? Sí, sí bailo. ¿Qué bailas? Pues de todo, bailo salsa, perreo, mal, pero bailo. ¿Una canción así que te gustaría? Pues despacito. Despacito. Ok. Al ratito nos enseñas cómo. Ahora vamos a pasar a un tema un poquito más serio. Adrián, sé que el año pasado te dieron el premio al mejor alcalde del año por tus acciones en temas de seguridad. Cuéntame un poco de eso. Bueno, pues, Guajimar puede ser una alcaldía que ha evolucionado mucho en materia de seguridad. Somos la alcaldía que tiene más policías por habitante. Tenemos un policía cada 100 habitantes. Lo que nos hace ser la alcaldía con más seguridad en la República Mexicana. Somos una alcaldía que ha evolucionado también en tecnología. Cuidamos la alcaldía desde drones. Tenemos 400 patrullas. Pasamos de tener solamente 4 patrullas a 400. Y eso hace que Guajimalpa tenga una, pues, sin duda, una presencia policial muy fuerte. Y la amarramos con temas deportivos, la amarramos con temas de educación. Y eso, pues, nos da la oportunidad de decir que es la alcaldía que tiene menos delitos de toda la Ciudad de México. Guau, también he visto tu cercanía ahí con toda la policía, con la patrulla, en tus videos. Y ahorita en Semana Santa, ¿qué tal estuvo la seguridad aquí en Guajimalpa? Bueno, nosotros tenemos una festividad muy grande. Recibimos cerca de un millón 200 mil personas en la festividad de Semana Santa. Y, pues, fue una festividad que salió en saldo blanco. No tuvimos ningún incidente. No tuvimos robos a casa habitación, cosa que es un gran logro. Todavía tenemos pendiente unos días más, pero, básicamente, vamos muy bien. ¡Qué bueno, Adrián! Oye, y además de esta implementación en seguridad, ¿hay algo más que hayas implementado? ¿Otras acciones que te sientas orgulloso y que nos quieras compartir? Bueno, yo creo que infraestructura. Hemos hecho muchas cosas de infraestructura. Para empezar el Parque La Mexicana, eso tocó en un periodo en el que yo fui delegado mi primera vez. Hemos construido un deportivo en cada pueblo originario de Guajimalpa. Teníamos un solo deportivo y tenemos siete. Estamos construyendo hoy la Central de Emergencias de Guajimalpa. Hicimos el primer museo de la zona poniente de la ciudad, que es el Museo Pedro Infante. Tenemos diferentes módulos de policía que se están construyendo actualmente en toda la alcaldía. Guajimalpa ahorita acaba de renovar el edificio principal, que es un edificio histórico que quedó divino. Lo acabamos de renovar. Yo creo que hemos hecho muchas cosas. Construimos más de mil vialidades en donde había antes terracería y lodo. Entonces, yo creo que Guajimalpa ha evolucionado mucho. Me siento muy contento de los resultados que se han dado. Muchas felicidades, Adrián. Y ya por último, ¿qué viene para ti el siguiente año, en 2024? Que ya no es secreto. Se sabe. Cuéntanos. Pues mira, sin duda tengo la intención y la aspiración a participar por la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, hay muchas cosas que tenemos que contemplar. La competitividad que tiene la ciudad. Yo siento que es una elección que no está tan sencilla. Es una elección muy competida. Busco también generar una política de conciliación social. Mientras yo creo que todos los políticos en el país están enfocados en la confrontación, estoy convencido de que lo que necesita la gente hoy es reconciliarnos entre nosotros. Y para poder lograr eso, primero tenemos que reconciliarnos los políticos y transmitir un mensaje de conciliación a la ciudadanía. Porque hoy la división se siente y se palpa a flor de piel. Y para mí, pues sin duda es sumamente importante que la ciudadanía empiece a ver que hay gobiernos que en lugar de contraponer, suman y además generan lazos de coordinación. Lo he demostrado en mi gobierno, en el gobierno de la alcaldía. Mi relación con el gobierno de la ciudad es muy estrecha. Mi relación con el gobierno federal es muy estrecha. Y no es solamente ahora con los actores que están ahorita, sino también desde mi primer periodo como jefe delegacional, cuando el jefe de gobierno era Miguel Ángel Macera, también construimos lazos de coordinación. Y eso le beneficia a la población. A veces los políticos perdemos el tiempo en la confrontación. Y para mí yo creo que lo más importante es que los políticos nos enfoquemos a dar resultados. Buenísimo, Adrián. ¿Hay algo más que nos quisieras compartir? No, pues gracias a SDP que está aquí con nosotros. Sin duda el mejor canal de noticias a nivel nacional. Claro que sí. Pues gracias por tu tiempo. Queda pendiente ese baile. Yo soy Marta Celis. Hasta la próxima. Hasta la próxima.